Está vibrando con distinta melodía Cállese Dr. Berman por favor, estamos al aire, les recordamos a todos Es que habla, habla, no la pueden callar Ya no hay, bueno, estamos en el Facebook Recordándoles a todos que allí en esta página de internet Pueden poder volver a ver entrevistas, notas e informes que le hayan resultado de interés Estamos hablando de los pulmones en el día de hoy Hicimos un capítulo aparte y específico al tabaquismo Tenemos que hablar de lo nocivo que es obviamente para nuestros pulmones Pero tenemos que hablar de otra afección también que puede ser realmente muy pero muy grave Y es el cáncer de pulmón Hay síntomas, hay parámetros para darnos cuenta que efectivamente hay algo que no está del todo bien Fuimos a consultar al Dr. Gustavo Yanquilevich del Hospital Durán y esto nos decía El cáncer de pulmón es un tumor que está conformado por células malignas Que lo que van a hacer es alojarse en los pulmones Y lo que van a producir es invadir tejidos que son normales Primero invaden localmente Después se van a los ganglios linfáticos Que son los ganglios que tenemos distribuidos en el cuerpo Y posteriormente si no hay un control de la enfermedad O si no hay síntomas, digamos que lo delaten Desde el tórax se va a cualquier otra región del cuerpo Y cuando el tumor deja el sitio original se llama que da metástasis Paradójicamente el cáncer de pulmón A pesar de ser un tumor que es letal Sin embargo es altamente prevenible Y la prevención no significa tomar un medicamento O hacer uso de alta tecnología Sino que simplemente no fumar Y no estar expuesto a fumadores activos La prevención es muy importante Porque básicamente entre el 80 y el 90% De todos los tumores de pulmón Dependen del hábito tabáquico El otro punto importante es que los tumores de pulmón No son todos iguales Sino que hay diferentes tipos de cáncer de pulmón Que si bien se tratan hoy en día de diferente manera Sin embargo tienen un origen común Importante que es el hábito de fumar Los tumores de pulmón pueden ser silentes Pueden no dar síntomas Porque en un principio son muy pequeños Para poder ser detectados o producir síntomas Pero lo que más te van a producir Es que la persona no respire bien No tenga la sensación digamos subjetiva De no respirar bien Que eso se llama disnea Que tenga tos Que tenga que espectore Que en el moco que es pectoria aparezcan algunos hilitos de sangre O que una persona que venía tosiendo de una manera De repente empieza a toser de otra manera También cuando el tumor está un poco más avanzado Puede aparecer dolor Y puede confundirse los síntomas con los de una neumonía También puede producir fiebre El paciente es una persona Entonces la persona tiene una enfermedad Y uno lo tiene acompañado en las buenas y en las malas O sea que el tratamiento si bien es muy importante Todo el arsenal terapéutico que tenemos Es muy importante la presencia del médico No solamente como estratega digamos Sino también como alguien que lo va acompañando al paciente Eso es muy muy importante Con cooperación de la familia Seguro Bueno es un cáncer obviamente muy pero muy delicado Estábamos pensando mientras escuchábamos la nota La posibilidad de un trasplante de pulmón Que debe surgir como una posibilidad Depende la patología de cada uno de los pacientes Como último recurso obviamente Pero bueno no es para nada sencillo Nos quedamos con cosas básicas y fundamentales Para tener en cuenta La disnea, la sensación de que uno tiene dificultad para respirar La tos con espectoración que puede incluir sangre en ella Y también el dolor en el pecho Que uno lo puede identificar claramente Al dolor en el pecho cuando se trata de los pulmones Y no del corazón Es un dolor amplio Cuando alguna vez uno haya tenido una neumonía Una neumonitis o inclusive una pulmonía La sensación de que duelen los pulmones Se sienten Es notoria Esto podrían ser algunos de los signos Que obviamente nos ha de ir al médico Nos ha de llevar a una consulta Y a un control para efectivamente Identificar si tenemos una u otra patología Esperando nunca tener este diagnóstico Que es el cáncer de pulmón Hablamos de otra situación Que también se puede presentar en la vida Como siempre El diagnóstico de cáncer Nos sorprende Nos abruma Nos desbasta En un primer momento Pero siempre Como hay una relación directa Entre el tabaquismo Entre estos malos hábitos Y el pulmón ¿Qué pasa cuando a uno le dicen Tiene cáncer de pulmón señor? Y nunca en su vida probó un cigarrillo En general siempre se cuidó Tuvo una vida sana Ciertamente entre comillas saludable ¿Qué hacemos? Sí, que nunca fumó O que dejó de fumar hace muchos años Y diversos estudios cuentan De que estas personas Comparten con los fumadores El estigma de poseer cáncer de pulmón Como si fuera una enfermedad Autoinfligida en el 100% de las veces Mientras que en realidad No siempre es así Y es muy duro para estas personas Porque en realidad Claro, para el mundo occidental El cáncer es asociado A una sentencia de muerte Entonces cuando nos dicen Cáncer de pulmón Y encima vos lo generaste Imaginemos cuál es el estado de ánimo Del paciente y de la familia O, digamos, puede percibirlo El paciente mismo O la familia señalar Al paciente como el culpable De generarse No solamente un mal a sí mismo Sino a todo el entorno en general Entonces, ¿cuánto es importante esto? Y sabes que en estos estudios Contaban de que las personas mayores de edad Se hicieron adictas En un momento en donde el cigarrillo Era mucho más aceptado socialmente No se sienten ni estigmatizadas Ni tan responsables De poseer un cáncer de pulmón Porque era un momento En donde se repartían cigarrillos Y el cigarrillo era asociado A lo sexy, a lo exitoso A la buena vida A la buena vida A darse glamura Que los actores famosos Salían en las publicidades Mostrando cómo les iba muy bien fumando Entonces, en estos casos Es más difícil trabajar Con estos pacientes En cuanto a asumir la responsabilidad De dejar de fumar Pero es muy importante saber Que el trayecto que se toma En el tratamiento de un cáncer Es importante no dejar al paciente solo Ni aislarlo Ni que se sienta ni avergonzado Ni culpable Porque esto realmente aumenta el estrés Aumenta la depresión Lo que aumenta enormemente la morbilidad Entonces, trabajar con la familia Para disminuir la tensión lo más posible Decir las cosas que sentimos Mirá, la verdad que tengo bronca Y estoy enojado Porque nunca has dejado de fumar Y no lo pudiste controlar Y estas cosas, trabajarlas Porque la verdad que dejarlo a un lado En una enfermedad que provoca tanto miedo Miedo al ahogo Miedo a la contaminación A contagiarse Miedo a no saber lo que hacer Si la persona no puede respirar Realmente el pensamiento De lo que puede llegar a suceder Atormenta mucho Y genera mucho miedo Así que, sobre todo en este cáncer Como en todos hablamos Lo mismo Pero acá prestar mucha atención A el acompañamiento A acompañamiento del enfermo Si no ha dejado de fumar Es porque realmente no ha podido Porque el cigarrillo Ocupó en su vida Una función Vamos a decir Necesaria Que él no supo Suplir con otra cosa Así que, acompañémoslo Estamos hablando de ahogo Cuando pensamos en las dolencias O en los males del pulmón Y es algo que en general Nos asusta Y nos genera Una cantidad de angustia enorme ¿Qué hacer Frente a una situación de ahogo? ¿Cómo asistir? ¿A mí misma? ¿O asistir al otro Que está viviendo Una situación de ahogo? Es una situación complicada Y por eso hay pautas de conducta Y de cómo debemos resolver Estas crisis Que es importante Que nosotros las sepamos Hay muchísimos mensajes Escuchamos, Robert Miriam de Palermo Dice Tengo un nieto de 8 años Al que le cuesta respirar En el hospital Gutiérrez Le dieron un inhalador Pero sigue con los pulmones Como tapados ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser Que tenga un episodio De broncospasmo Los inhaladores en general Es una medicación Que se utiliza Para el tema de las crisis O puede ser Que tenga un diagnóstico de asma Que lo que quiere decir Este diagnóstico Que tiene varios episodios Durante el año De obstrucción bronquial De esos pequeños bronquios Que hablaba Guido En el bloque anterior Lo que quiere decir Es que va a tener Dos tipos de medicaciones Una para prevenir Que vuelvan a pasar Estas crisis Y otra para las crisis Pero el tema del ahogo Es fundamental ¿Por qué? Porque es algo que Los que tuvimos broncospasmo La verdad que es una sensación horrible La falta de aire Entonces Habría que distinguir Dos grandes enfermedades Una la bronquiolitis Por suerte Ya hemos pasado La época De mayor cantidad De bronquiolitis Que es la del Oteonio invierno Es una enfermedad viral Que afecta sobre todo A los chicos muy chiquititos A los menores de dos años Y lo que provoca Es mucho moco Mucha irritación De este árbol bronquial Lo que produce El cierre del bronquio Y la falta de entrada de aire Y sobre todo La falta de salida Que da ese chillido Al respirar Y hace que Todo el aparato respiratorio Funcione mal Entonces va a estar Muy agitado En general No puede alimentarse bien Tiene vómitos No puede dormir Tiene mucha mucosidad Y necesita Una medicación específica Que es El salbutamol Que hoy se utiliza No tanto Con las nebulizaciones Sino más Con la aerocámara ¿Por qué? Porque es mucho más efectivo Es mucho más corto E irrita menos A los bebés Dos cosas importantes A tener en cuenta Y esto No lo digo Desde el lugar de médica Lo digo de una mamá Con tres chicos Que han tenido Este tipo de episodios De manera permanente Y uno se va poniendo Canchera en esto En esto del ahogo Que bien decía el doctor Díaz Esta desesperación De cómo enfrentar Determinadas circunstancias Y pongo de manifiesto Mi propia experiencia Para seguramente Saldar muchas dudas Cuando hablaban recién Del tratamiento Que le habían dado En el hospital Gutiérrez Muchas veces Es un tratamiento preventivo Que nosotros abandonamos Por propio criterio Porque consideramos Que nuestro hijo Está mejor Este tratamiento preventivo Es básico y fundamental Para que nuestro hijo O nosotros mismos No lleguemos a una crisis Exactamente Y que el tratamiento Cuando uno tiene una crisis Es completamente distinto Exactamente El asma Es esta hiperactividad Que tiene el bronquio A cerrarse A taparse Esto puede darse Por muchas causas Claro Hemos hablado con Valeria El tema del estrés De por qué se pensaba Que antes era psicosomático Y estamos viendo Fíjense esta imagen Fíjense que buena que es A la izquierda Un bronquio normal Cómo tiene una luz normal Y a la derecha Cómo está bien cerrado Porque se contrajo el músculo Y cómo tiene también secreciones O sea que La cantidad de aire Que puede pasar ahí Es muy poquita Y muchas veces Hace que no oxigene bien la sangre ¿Sí? Y por eso es necesario Internar a los chicos Y ponerle algún poco de oxígeno Por bigotero Por máscara Ahora bien Otras situaciones Que pueden desencadenar El asma El frío Esta época de primavera ¿Sí? Los alergenos El polen Los ácaros Hay muchas situaciones Que se ven sobre todo En esta época Entonces Como decíamos antes El diagnóstico Es un diagnóstico Que se hace En base a la cantidad De episodios Que tuvo el chico Por año Que se inicie un tratamiento Para que las crisis Que tengan Sea la menor cantidad posible Y además Que tiene que ser revaluado Constantemente ¿Por qué? Porque el pulmón En los chicos crece Y puede ser que Si tenía 5 episodios Por año A los 5 años Tal vez a los 15 Tenga uno O en forma esporádica Pregunta ¿Cuántos episodios Me indican? Porque la palabra asma Pareciera ser Que es la mala palabra Tiene mucha carga Hay como una carga especial ¿Cuántos episodios Por año Uno tiene que registrar Para incluirse Dentro de esta patología De ser asmático? Hay varias categorías Hay que ver Más de 3 episodios Hay que ver Si tuvo O si necesitó O no Internación Lo cierto es que Más de 3 episodios Es para preocupación Vamos a aclararlo Cuando viene un chico Que tiene varios episodios Y viene al consultorio Uno como pediatra Puede iniciar un tratamiento Pero nunca deja De consultar al neumonólogo Que es el especialista El que puede seguir El que puede hacer Los estudios complementarios Y el tratamiento Es en forma conjunta Perfecto La parte neumonológica Es puntualmente Específicamente hablando Del asma La controlará él Y no nos olvidemos Que tenemos que hacer Los demás controles pediátricos Así que Es muy importante Hacer el tratamiento de base Para evitar Las crisis Y cuando está la crisis No tenerle miedo Al salbutamol Es una muy buena medicación Muy segura Así que hay que hacerlo Y es la única Necesaria y fundamental Para salir de esa crisis En un ratito nada más Después de la pausa Estaremos compartiendo Nuestro living Con el doctor Guillermo Menga Y dos de sus pacientes Son Sonia y Luis Que tienen EPOC Y que obviamente Nos van a contar Su experiencia Vamos a estar hablando De esta patología De la que nosotros Nos fuimos enterando Más A propósito De lo que sucedió Con Sandra Durante largos años Que sabíamos Que necesitaba Asistencia respiratoria Bueno Vamos a hablar De esta enfermedad Cómo se inicia Cuáles son las causas Cuál es el tratamiento posible Y cómo se vive Con esta enfermedad Hacemos una pequeña pausa Ya estamos de vuelta ¿Sabías que la cavidad torácica El tórax Es una caja hermética Que alberga El árbol bronquial Los pulmones El corazón Y otras estructuras Las costillas Y los músculos anexos Forman la parte superior Y los costados Del tórax La parte inferior Está formada Por un músculo De gran tamaño Denominado Diafragma Ya sufriste cosas Mejores que estas Y vas a andar esta